This is the motherfuckin' Rippet Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella para hogar las penas Su amiguita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el buri te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la anagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, voto por votón Ese buri bombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Por qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto esísima En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita Baby, yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang Arrebata en una cayen Es de la que siempre se porta mal, pero te lo mama bien Y baby, yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte esa cura y huele a gran pu En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz La nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como alma Está blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá, pero le gusta que la marren aburrida De la isla, ve mami, te meto un viaje No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alianteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Idóticas culonas, baby, yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas y yo me presto Ya que vio la noche, las gatas se bajaron del cocha La toca peca, así que no me conoce Y me la narino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me está la mamá Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XS, le aprieta la tota No quiere un bobo que fume, cachipa en el sota